¿Saben que estoy grabando? Si Ahora vamos a ir al club de stripper O sea, el club de stripper Yo no estoy, yo lo voy a adelantar Bueno, ya hemos llegado al club de stripper Y ahora vamos a ver que me confundo siempre Cuando hablo, aunque más debería hablar otro ¿Por dónde? Por ahí Por acá Por ahí Y te ponéis por aquí Y ahí van a ver Oigan, y yo olvido, yo le voy a poner en música Porque se le puede poner en música Ya, por cuan está, por cuan está Tiene que decir un baile Vamos, tienes que seguirla Tienes un verso por tu baile Tío, tú lo haces que yo no lo he hecho Miren, la cortina ¿Por qué? ¿Se lo quitan? No Si, es mejor, salete, salete No, quédate ahí No, no, quédate ahí No, no, quédate ahí No, no, quédate ahí No, no, quédate ahí Así para que te den el número ya Tiene que, mira, se lo voy a explicar hasta el chico Tienen que, con Franklin, Robert, Trevor y Michael Tienen que esperar a que se termine una barrita que está aquí Que la vieron Y entonces tienen que esperar a que esté al máximo Mira, ahora lo van a ver Al máximo Y ahí va a estar la mujer que van a dar el número Y después, después poder hacer ¿Lo aguanto? No sé ¡Ve, ve que está en plata! No, solamente la voy a mirar A lo mejor no Porque tiene, tira plata Sálete ahí, sálete ahí Sálete ahí ¿Por qué? Hola, amigo No lo puedo, oye El juego no lo he podido oscurecer un poco Que graba muy claro Chiquito Uy Ay, ¿y ahora por dónde vamos? Que no se me ocurre hablar nada Entonces ¡A matarnos en caídas extremas! ¡Caídas extremas! Bueno, nos vamos Entra en la club Bueno, tú me lo pediste No, no, mejor no, mejor no Tú me lo pediste Ven la segunda parte Y suscríbanse ¡Chaito, Chaito!